Mirarte, mi corazón ya no tiene ganas de amarte Yo a mis ojos he prohibido mirarte Mi corazón ya no tiene ganas de amarte A mis ojos, a mis ojos, a mi corazón ya no tiene ganas de amarte A la luz, a la luz A la luz A la luz A la luz Mira, mira cómo se mueve Mira, mira cómo se mueve Allá no hay besos No Allá no hay Allá no hay Sí Allá ya superó Perfect